de la señal de Perú TV para treinta y cinco ciudades en el territorio nacional. Yo quiero recibir hoy día al doctor Gerber Cuba, presidente de la Asociación Médica del Perú. Doctor Cuba, muchas gracias. Muy agradecido por la invitación. Bueno, quiero decir además que a partir de ahora el doctor Gerber Cuba va a estar con mucha frecuencia con nosotros una vez a la semana. Vamos a tenerlo para hablar de temas relacionados con salud pública, este, con toda la problemática que puedan tener, este, las personas de diferentes edades, de diferentes géneros a lo largo y ancho del territorio nacional. Se trata de un profesional brillante, conocido, este, por la importante labor que desempeña y además es presidente de la Asociación Médica del Perú, de manera que doctor Gerber Cuba, muchas gracias por el aporte que está haciendo a la sociedad peruana. Muy, una vez más, muy agradecido y espero, pues, que podamos contribuir en algo a mejorar la salud del país. Doctor, lo primero, para conocimiento del público, ¿qué cosa es la Asociación Médica del Perú que usted preside? Mire, la Asociación Médica Peruana es una institución gremial que defiende el desarrollo de la profesión médica, defiende la salud de la población en el país y hace propuestas de desarrollo de la salud pública en el Perú. Emite pronunciamientos con alto nivel académico y técnico, de tal manera que los decisores políticos puedan tomar decisiones más acertadas para mejorar la salud en el país. Nosotros hemos intervenido en aspectos muy importantes en el desarrollo del país, como por ejemplo, hemos sustentado por qué un niño debe tomar la leche. Y eso que parece elemental, hemos intervenido dramáticamente, podríamos decir, porque había la idea de muchos decisores políticos de cambiar la leche por el famoso enriquecido lácteo, que era solamente una mezcla de cereales. Hemos intervenido también, por ejemplo, exigiendo calidad de medicamentos. Hemos emitido sendos pronunciamientos para que los medicamentos que ingresen al Perú sean eficaces, sean accesibles y sean baratos. También hemos participado, por ejemplo, en lo que es la defensa del medio ambiente a través de la definición del Perú como un centro de origen de muchas semillas y además como un banco genético para el mundo entero. Y hemos definido también que el Perú es una zona privilegiada en el planeta, que si comparada al arca de Noé, en la antigüedad, señalada en la Biblia, porque efectivamente aquí nosotros tenemos todo aquello que la humanidad necesita para sobrevivir. También hemos intervenido muchísimo en la defensa de las etnias y las culturas del país, porque hemos observado con mucha preocupación que lo que está diezmando a estas etnias es la salud. Hemos encontrado etnias completas infectadas con hepatitis B, por ejemplo. Todo eso le ha dado a la asociación médica peruana todo un prestigio y una preponderancia y un liderazgo que hoy día mantiene. Hemos intervenido también en lo que es la formación médica, la formación académica, emitiendo no solamente pronunciamientos, sino elaborando proyectos de ley que oportunamente han sido aprobados en el Congreso de la República. Hemos defendido también a las universidades públicas. Hemos exigido que las universidades privadas puedan manejarse mejor generando sus propios hospitales docentes, de tal manera que sus alumnos no sean estafados, sino que estos alumnos puedan recibir una atención educativa de primera calidad. Entonces yo creo que el abanico y el esfuerzo que brinda la asociación médica peruana para el pueblo peruano, para los ciudadanos peruanos es de enorme magnitud y además hemos colaborado enormemente con la defensa también de la profesión médica. Lo que queremos nosotros es de que el médico reflexione sobre qué es la medicina, a dónde va la medicina y cuál va a ser el futuro de la medicina y cómo su profesión puede mejorar el desarrollo de nuestro país y pueda contribuir al desarrollo de los peruanos. Y esa tarea evidentemente la hace una forma sistemática la asociación médica peruana. Usted mencionó algunas iniciativas, algunas iniciativas legislativas que han tenido. ¿Podría mencionarlas, doctor, cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, una de las más importantes iniciativas legislativas fue en legislar sobre el tema del campo clínico. El campo clínico es un, es el lugar donde el estudiante, su médico tutoro y el hospital coinciden para una formación académica adecuada. Y esto hemos tenido que legislar con la finalidad de que este campo clínico sea respetado para los estudiantes que conserven sus derechos, pero sobre todo para los pacientes, para que exista una ética en el desenvolvimiento del estudiante y el profesor tutor frente al paciente, que no sea revisado sin su consentimiento, que no sea revisado muchas veces al día, que no sean, que sean hechos con un objeto sumo, de tal manera que la formación académica no haga daño al paciente, sino al contrario lo ayude a resolver su problema de salud. Esta es una iniciativa legislativa muy importante que hemos presentado, que ha tenido mucho debate en el Congreso, que creo yo que ha generado una enorme repercusión en el estudiantado peruano. Y ojo, ha sido una de las normas pioneras en América Latina. Otro aspecto importante que hemos visto sobre la calidad de medicamentos. Nosotros hicimos una iniciativa legislativa para derogar una ley y proponer otra. Derogar una ley en la cual en el Perú podían ingresar medicamentos de dudosa calidad sin ningún problema cuando eran donados para servir a la gente pobre. En consecuencia al pobre le podías dar cualquier medicamento sin un riguroso con tal de calidad, sobre todo aquellos pobres que reciben programas sociales. Nosotros hemos intervenido ahí y hemos logrado derogar la norma y el día de hoy los medicamentos gozan de un mismo estándar para todos, para los pobres y para los ricos. Y eso creo que es importante. También hemos intervenido para que en los programas sociales, por ejemplo, no se usen medicamentos que tengan origen transgénico. Y eso es importante, perdón, alimentos que tengan origen transgénico. Porque hemos observado que hay productos donados por otros países que luego dicen, mucha soya sobre todo. Para los pobres no importa, peor no comen, dice, hay que darle cualquier cosa para que tengan y evidentemente era una de mala calidad y nosotros hemos intervenido también drásticamente ahí para que los productos que se usan en los programas sociales sean productos orgánicos, productos de muy buena calidad. O sea, el abanico de trabajo de la Asociación Médica Peruana es muy amplio. Doctor, y en términos de todo lo que se refiere a aseguramiento universal, acceso, digamos, masivo a los servicios de salud. Brevemente, ¿cuál ha sido el trabajo que ha sido el aporte de ustedes? Mire, en primer lugar, nosotros hemos hecho un enorme debate. El que habla, el año 1994 publicó un libro que se llamaba La salud dentro de la reforma, un libro en el cual nosotros hacíamos un detallado análisis de la realidad sanitaria del Perú y proponíamos un esquema para resolver los problemas del país que parta del concepto de niño nacido, niño protegido hasta la muerte. Y esto significó el gran tema de lograr lo que se llama la seguridad social universal. Este enorme debate generó luego formas para llegar a esa meta. Yo creo que es consenso en el Perú ya lograr la seguridad social universal. Sin embargo, ha habido mecanismos, formas de leyes y ahí se llegó al famoso, la famosa ley de marco de aseguramiento universal que hoy genera controversias. Porque en lugar de avanzar hacia la meta que todos debatíamos en ese momento y que ha sido debates de una década, década y media, lo que se ha ido es a generar una legislación que lo que hace es favorecer a las empresas aseguradas privadas. Y me voy a, lo voy a expresar en forma resumida de la siguiente manera. Esta ley marco de aseguramiento universal tiene tres tres componentes. Un primer componente es aquellas personas que pueden comprar un seguro libremente a una empresa asegurada privada. Tal cual lo hace el SOAD vehicular, las personas con el SOAD vehicular. Entonces compran el subseguro a una empresa aseguradora y en el Perú hay cuatro empresas aseguradoras y uno compra cualquiera de ellas un plan de aseguramiento. Lo mínimo que puede comprar es el PEAS, el plan esencial de aseguramiento de salud. Pero puede comprar otros planes más completos y complementarios. El segundo componente son aquellas personas que ya están en los sistemas de seguridad social, llámese salud o llámese sanidad de fuerzas armadas o policiales. Estos señores ya tienen ellos un derecho a la salud. Sin embargo, para los nuevos afiliados ya no entran como los antiguos con todos los derechos para todas las enfermedades y todos los años, sino solamente entran ya con un plan, un plan esencial de aseguramiento que es un seguro para enfermedades comunes y baratas. Y el tercer componente que entra aquí es el componente del seguro integral de salud, que es el componente en el cual el gobierno subsidia la atención a los sectores más pobres. Y este es el componente que está más dramáticamente golpeado en este sistema de aseguramiento. Vamos a continuar con la exposición. Le pido que me disculpe, vamos a un pequeño corte comercial y regresamos después amigos. No se vayan, estamos con Gerber Cuba, presidente de la Asociación Médica del Perú, tocando temas relacionados con el aseguramiento médico universal. Regresamos.